Música Esta live pero rough Música Esta en mi mente te loco En que peace, en que love Esta gusta mi mato Con mi jeans, en esta talk Música Esta style mi bra Con su money, me esta sharp mmmm, si se que me den top este mi bestie, tu ahora arriba ebeta a check mi, yeh y otra protest mi, ahora con mi ye que está ready, yeh gusta con este, cuando full suco de candy, yeh huegan en clase, shenden desch buen festi, yeh en mes teitim, dos tres ses con no tinta mi mes paparras y nan que un gaperro aquí no ting ent con mi glas bond y tens nada pa boa ti ten esta mi bestie, style y ma dj me teme, esta mi ses no está cool, no está fine flex en riba wine que se en guante time reme esta fec se grinder phone and riba flying she got the juice like pine domina con smile esta llama mi jeez con sign esta mi bestie, tru ahora arriba ebeta a check mi, yeh y otra protest mi, ahora con mi ye que está ready, yeh gusta con este, cuando full suco de candy, yeh huegan en clase, shenden desch buen festi, yeh no está cool, no está fine flex en riba wine que se en guante time reme esta fec se grinder esta li, pero rough mmmm, este mi mente de lock ebeta a peace, ebeta a love mmmm, esta gustami ma talk con mi jeez, enta talk mmmm, esta style y mi bra con su money, metas shop mmmm, jeez ya que miden top esta mi bestie, tru ahora arriba ebeta a check mi, yeh y otra protest mi, ahora con mi ye que está ready, yeh gusta con este, pendiful suco de candy, yeh huegan en clase, shenden desch buen festi, yeh